La pandemia y la no presencialidad llevaron a suspender muchos cursos en la UCR, dentro de esos, aquellos que requieren de laboratorios y sus instrumentos. No obstante, una alianza entre las escuelas de biología e ingeniería eléctrica busca construir, a un bajo costo, equipo básico de laboratorio que los estudiantes puedan usar en sus hogares. Ahí se generó un interés muy grande de la escuela de biología de cómo poder trasladar las prácticas a casa. Y ahí entonces se vio la limitación de que ocupaban equipos. Entonces, los primeros equipos que se han ido desarrollando, se han ido pensando para estas prácticas. Con ayuda de los alumnos del curso Proyecto Eléctrico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, se crean los prototipos de los aparatos y se someten a evaluaciones. Una vez aprobados los diseños, se pasan al personal del taller de electrónica para su fabricación. En ese momento se está construyendo la centrífuga, se está construyendo también un agitador, se está construyendo un portaobjetos que es un tipo de centrífuga también y está por construirse el iluminador, que son los principales proyectos que nos han dicho. Algunos de estos equipos pueden llegar a tener un valor de hasta 10 mil dólares. Por eso, lo viable de producirlos localmente es que se utilizan todos los elementos disponibles para reducir gastos en hasta un 90%. Por ejemplo, para confeccionar piezas muy especializadas, se emplean impresoras 3D que posee la escuela. La idea es aprovechar todo el material reciclable que se pueda realmente aprovechar para esta fabricación. Normalmente hay mucho material que se desecha, que incluso el taller de electrónica maneja y a partir de ahí hay una gran cantidad de componentes que se pueden utilizar para los primeros prototipos e incluso para la fabricación constante de ellos. Por ahora, los artefactos construidos están a prueba en los laboratorios de la Escuela de Biología, con el fin de valorar su funcionamiento y hacer observaciones ante eventuales mejoras. Una vez listos, se facilitarán a los estudiantes para apoyar el plan conocido como Laboratorio en Casa.